Oye, pero Amparo, por ejemplo, yo que he trabajado con tu papá, que lo conozco, Héctor Noguera. Héctor Noguera. Así es. ¿Le importa a tu viejo esto o no? Mi papá es una persona que puede hacer lo que quiera. Le da exacto, porque yo de verdad, mira, yo voy a contar una historia muy cortita que creo que refleja muy bien a Héctor Noguera. Yo trabajé en una obra de teatro con Bérgica Castro, Alejandro Sibekín, la Delfina Guzmán, Héctor Noguera y yo, que se llamaba Home. Yo he sido un loco, era un asilo. Entonces, la obra partía con una escena donde el personaje que hacía Héctor Noguera y Alejandro Sibekín estaban conversando en un jardín durante 45 minutos. Sí. Y a los 20 minutos te das cuenta que estos viejos estaban hablando puras huevas porque estaban en un hospital psiquiátrico. Y Alejandro Sibekín, que se aprende el texto, y Héctor Noguera pasaba para allá, volvía, entraba, salía, y ellos salían de escena. Entonces yo estaba en Teatro Camino. Bueno, yo, mi función era tenerles prendido un cigarro a Alejandro Sibekín, cosa que él saliera después de 45 minutos de actuar, y fumar. Y le decía al papá de Amparo, Tito, no se equivocamos. Y Tito le decía, estuvimos geniales. Sí, siempre fue genial. Y creo que eso es lo que mejor refleja ser actor. Tu papá no tiene ningún conflicto con nada. No, no tiene conflicto. Sí. Y él se mete en todos los lugares donde a él le parecen interesantes. Si eso es, no sé, una comunidad en el sur, va. Si eso es una obra de teatro, va. Salvar gorilas en África, va. No puedo decir que va, pero no va. Claro, claro. Él va. Él y él va. Y él, sí. Entonces no le interesa. No sabe. No sabe. No sabe si alguien lo pela. No sabe. No, no. Y eso lo pela. No, si pela un poco. ¿Él? Sí, un poco. Un poco. Pero poco. No hay inerente al ser humano. ¿Quién no ha pelado alguna vez? Tampoco pretendamos ser lo que nosotros. Pero a él no sabe si a él lo pelan. No le interesa. No. Exactamente lo mismo. No. Lo mismo. Tu papá además tiene un pacto con Dorian Gray, un cuadro de Dorian Gray, una cuestión increíble. Yo desde la primera vez que lo entrevisté hasta ahora, siempre igual, siempre impecable. Que hace mucho deporte. Sí. Y lo pasa bien. Es una persona que hace lo que quiere y está donde quiere estar. Qué notable. Que no es fácil. Qué rico vivir así. No cree que es fácil, pero es muy difícil. Desde más. Qué rico vivir así. Alcanzar un estado de tu vida donde haces lo que quieres. Lo tenés que pasar por muchas cosas. Ah, por supuesto. Si no es gratuito, ¿no? Sí. Pero hay que labrarse ese camino. Sí. Y es interesante poderlo tener presente. Sí.